bueno qué onda mi gente hermosa cómo están bienvenidos una vez más al canal les hable Ulises el buen noob y ahí vamos mejorando estuve toda una semana y media enfermo con tos iripe de todo así que me han pasado muchas cosas esta semana y por esa razón lo pude prender el miércoles seguramente mañana en el campo de batalla de box nos volvamos a ver de nuevo en vivo y en directo así que sin más preámbulos vamos a estar hablando sobre la nueva actualización de colaboración con con o king con bien de parte de ebony estas actualizaciones traen cosas bastante positivas bastante buenas bien que podrían ayudar a la mayoría a poder seguir creciendo y poder seguir compitiendo contra los jugadores que ponen dinero o contra los que no también porque hay muchos que no ponen dinero y que son bastante buenos en el campo de batalla bien así que vamos a le dije sin más preámbulos le damos vuelta todavía bueno tenemos las actualizaciones y como ya me le di el anuncio tres veces es momento de ir directamente al grano primero que nada tenemos el evento en compras bien vamos a ir explicando porque hay una actualización en la fiesta del rey bien que tiene que ver con los equipamientos de civilización el equipo de civilización ustedes saben que en el regalo 4 a nosotros siempre nos daban un fragmento completo de equipo de civilización el equipo de civilización es el más fuerte dentro del juego bien entonces que era lo que pasaba muchos nos tocaban equipo de civilizaciones nuevas decíamos soy ebony que rata siempre estás constantemente sacando nuevos eventos y ni siquiera pude terminar el anterior etcétera entonces ebony lo que dijo fue ok está bien vamos a sacar un cofre que puedas escoger vos cualquier equipo de civilización que hayan salido que haya salido anteriormente bien así que vos cuando llegues al regalo 4 bueno para poder llegar al regalo 4 no es nada sencillo tenés que gastar 200 dólares bien en compra de paquetes pero puedes obtener el regalo 4 y escoger cualquier equipo de civilización que no tengas o te haya llegado a faltar bien por ejemplo en mi caso bueno de estos últimos ya están pero hay algunos que no se pudieron recibir por ejemplo estos dos y el primero estos dos bien entonces yo podría escoger cualquiera de esos tres bien es una forma después tenemos el último bien el último cofre trae los más importantes los equipos de civilización más picantes por ejemplo acá tenemos el bastón el pecho después acá tenemos por ejemplo tenemos el arco podemos llegar a sacar el arco la espada de furin kazan para poder conseguir esta espada normalmente uno tenía que gastar 3000 creo que para poder llegar al regalo nivel 10 tenés que gastar unos 1500 o un poquito más bien pero nada gente es eso puedes conseguir piezas muy importantes y escoger la que a vos te falta bien así que bueno para las personas que gastan mucha plata seguramente lo van a poder conseguir sin ningún tipo de problema y para las personas que podemos llegar a los 200 podemos llegar a completar lo que nos faltaba y por ahí no entonces bueno tiene como un 50 50 luego vamos a pasar también con parte de la actualización también no es que tiene que ver con los fangos de los pulpos o bueno algo así era el nombre no me acuerdo bien el fango que serían los pulpos es algo nuevo que un y acaba de sacar bien vamos a ver si están haciendo alguno no están haciendo ninguno pero estos pulpos tienen algo positivo muy positivo que tiene que ver con la competencia de guerra de servidores ustedes saben que la guerra de servidores cada vez que nosotros hacemos un ataque por más de que sea bueno o fallido tenemos muertos entonces cada vez que nosotros tenemos muertos necesitamos recuperarlos con las fuentes de vida o sea resucitarlos para esas fuentes de vida cada fuente de vida cuesta mil gemas dentro del juego y al comienzo no es tan caro tener que resucitar las tropas pero después de la décima curación o resurrección te empieza a cobrar muchísimo más en fuentes de vida por cada clic que hagas o sea que te puede cobrar 50 mil gemas por cada clic que vos vayas a hacer bien entonces es como que uy hermano esto duele bien entonces estos pulpos lo que hacen es que de nivel 1 a nivel 3 vas a poder obtener una fuente de vida por cada jefe monstruo de pulpo que vos hagas y jefe monstruo pulpo de nivel 4 a nivel 5 vas a obtener dos fuentes de vida por cada jefe monstruo bien eso esas fuentes de vida son acumulativas o sea las puedes ir juntando y es una buena manera de poder ayudar a los jugadores free o que la mayoría de los jugadores que están tratando de conseguir sus alas y nos ponen dinero y puedan tener fuentes de vida para ir resucitándose y volver a intentarlo la próxima vez bien por otro lado esos pulpos también tienen recursos bien una buena cantidad de recursos no es wow comparada a la de limir nada se compara a la de limir así que aprovechen que hoy termina limir son siempre los jueves y los viernes así que métanle full con eso donde estaba ah bueno no es nada comparado pero a nada todo vale tiene también piedra de investigación tiene piedras rúnicas bien estos pulpos te dan piedras rúnicas y piedra de investigación que eso te sirve para la academia normal o sea la academia que tenemos de k35 hacia abajo para la academia de k36 hacia arriba tenemos los simir los simir te dan piedra de refinamiento y también te dan piezas tácticas bien así que los pergaminos tácticos así que los pergaminos tácticos se usa a partir del nivel k36 en adelante bien aclarando eso también tenemos otra cosa que tiene que ver con los blasones los blasones es algo nuevo que evony acaba de sacar que están los inventarios bien ustedes van a la parte de objetos y luego van donde dice blason ok no sé si lo estoy diciendo bien estos blasones que ustedes están viendo acá bien yo tengo uno por ejemplo yo me preguntaba cómo hice para conseguirlo si yo no compré ningún paquete porque si la manera de poder conseguir estos blasones es comprando paquetes en esto de acá donde está con bien en los paquetes de 5 10 20 50 y 100 dólares ese es el orden de los paquetes dentro de evony entonces acá como ven dice cofre de blason junior te dan dos etcétera y eso vos lo vas componiendo a medida que vayas abriendo esos blasones vas a poder ir sumándolos y subiendo el nivel del blason por ejemplo a mí me tocaron dos blasones y solamente me alcanzó para llevar a la mitad de nivel 1 a mi blason bien este blason si yo le hago clic dice blason de la tierra de compasión atributos básicos carga de tropas a distancia y refuerzo de defensa de las tropas a distancia más 0.909 por ciento bien esto de acá como ven y era lo que un poco les explicaba si ustedes tienen más de estos más de estos equipos van a poder ir componiendo lo o sea lo van a poder ir mejorando y cuando llegue a 200 poner yo solamente usé 1 y llegué a 100 cuando lleguen a 200 van a pasar a nivel 2 y yo supongo que estas estadísticas de acá van a subir ok ahora para qué sirve todo esto esto mejora el porcentaje de tus tropas sea a la hora de reforzar atacar etcétera habría que ver qué es lo que nos tienen para dar los demás blasones bien pero se puede conseguir gratuitamente también así que es no todo es malo no todo es malo se puede conseguir o bien con paquetes o bien con los jefes pulpos los jefes pulpos también te dan cofres de blasones bien así que hagan la mayoría de cofres de blasones perdón la mayoría de jefes monstruos para conseguir blasones y puedan equipárselo a su general como se equipan vas por ejemplo a mí me tocó un equipamiento de distancia entonces vas a ir al campo de tiro vas a hacerle clic donde dice blason bien y luego vas a poder hacer clic en cualquiera de estos de acá y por ejemplo yo le hice clic acá y me dejó poner este equipamiento o sea este blason y lo van a poder hacer este mismo con las tropas de distancia tierra montadas etcétera no probé si acá me iba a salir no no me salió acá acá no tengo ninguno bien te sale te sale un cuadro de no está disponible y demás y bueno de esta manera vos puedes ir tanteando y fijándote qué es lo que tenés y qué es lo que no tenés bien bueno explicando esto y que ya más o menos está quedando claro todo lo nuevo que ha salido no sé si me estoy olvidando de algo más espero que no porque había hecho un vídeo anteriormente a este no les voy a mentir a sí me estaba olvidando más juicio de caballeros tenemos actualización de generales el juicio de caballeros es un evento que se encuentra acá ya la mayoría lo conoce pero los nuevos tal vez no vos cada vez que mejoras un general bien cada vez que ascendés a un general o sea etapa le agregas una estrella más vos vas a obtener lo que sería puntos a medida que vas obteniendo puntos el juego mismo te va a estar dando un escudito el escudito te va a servir para que vos lo canjes por generales ares etcétera por ejemplo si vos tenés 240 escuditos vas a poder canjear este general este general este general o este general bien todos los generales que acaban de salir son generales para ciudad subordinada baguino es el mejor dentro de todos estos bien y lo pueden canjear y después en naranja tienen de tres piezas para reclamar cinco veces ok que eso te va a servir para seguir mejorando un general o si no lo pueden canjear por mis modares y pueden seguir ascendiendo más generales ok eso para que más o menos lo tengan claro está bueno no está no está mal y después otra de las cosas que si me han gustado si me ha gustado me ha llamado muchísimo la atención que tiene que ver con las especialidades esto es algo que realmente es caro es caro dentro del juego pero está saliendo barato con esta actualización muy barato así que les voy a decir que aprovechen por ejemplo yo ya lo había hecho en el anterior vídeo pero como no no lo pude volver a hacer mi general estaba en este nivel nosotros vamos a la parte de especialidades bien estos son las especialidades ok esto de acá y como saben nosotros tenemos esta parte que dice especialidades le hacemos clic y se van a dar cuenta que nosotros tenemos diferentes rangos ok de especialidades yo en este último de acá estaba en gran maestro bien y necesitaba pasarlo a dorado quieren que les sea sincero para uno poder pasarlo de naranja a dorado se tiene que gastar un millón y medio de gemas bien y tenés que gastar aproximadamente unas 15 mil 20 mil piedras rúnicas para poder pasarlo al siguiente nivel si yo no voy a hacer claro con esta actualización que acaban de sacar que dice aprender todo si vos le haces clic una vez te pasa directamente de la especialidad de acá acá sin ningún problema y sin tener que hacerle clic varias veces varias veces o sea como antes hacía no que seleccionábamos todo y le dábamos clic aprender 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 y nos volvíamos changuito para pasar de especialidad bueno acá solamente con hacerle clic una vez ya pasas al siguiente nivel pero qué es lo bueno o sea qué es lo riqui que te sale mucho más barato por ejemplo yo pasarlo de naranja amarillo adivinen cuánto me salió bueno es un vídeo así que no van a poder ponerlo pero me salió 124 mil gemas bien pasarlo de naranja dorado la última especialidad y mil piedras rúnicas mil piedras rúnicas hermano ustedes saben lo que me estoy ahorrando de 100 de un millón y medio de gemas a solamente gastar 124 mil gemas y para que vean que no estoy mintiendo que estoy diciendo la verdad y que es mucho más barato se lo voy a mostrar con un general con un general que si o si le tengo que mejorar las especialidades por ejemplo a leónidas bien yo a leónidas lo tengo acá no esto estaba en verde lo acabo de subir de cebado no más mira voy a mejorar este que es verde bien voy a poner donde dice aprender todo y miren cuánto me va a cobrar ni señor quiere gastar 500 piedras rúnicas y 10 mil gemas para pasarlo azul si papá con esto gastaba aproximadamente unas 1500 piedras rúnicas y gastaba unas no son unas 60 mil 70 mil gemas para pasarlo a nivel azul bueno le hago clic en confirmar listo ya es color azul aprender todo de nuevo para pasarlo experto mil piedras rúnicas y 20 mil gemas listo un regalo pasarlo a naranja aprender todo quiere gastar 3000 piedras rúnicas y 60 mil gemas listo confirmar ya está en naranja ya está en naranja vamos al siguiente nivel claro esto lo podemos seguir pasando a dorado esto era lo que yo les decía bueno quiere gastar 8 mil piedras rúnicas y 160 mil gemas bueno acá ya me está cobrando mucho más yo supongo que es porque la especialidad es mucho mejor bien pero como les decía en la en el otro equipamiento me cobró 124 mil gemas no sé si es porque estaba un poquito avanzado pero este que está desde cero me está cobrando 8 mil piedras rúnicas que no es nada comparado con lo que gastaba anteriormente anteriormente tenía que gastar unas 20 mil piedras rúnicas para poder pasarlo color amarillo y acá tenía que gastar un millón y medio de gemas y ahora solamente me pide 160 mil gemas bien le pongo confirmar y listo pero bueno ahora yo no voy a pasar porque estoy ahorrando gemas así que bueno gemas bueno gente se ha facilitado esto ha hecho que va a ser que la mayoría de la gente pueda tener generales con especializadas especialidades maxiadas bien y te van a cobrar mucho menos en piedras rúnicas así que nada gente por ese lado le doy un pulgar arriba no olviden dejar su like suscribirse activar la campanita para no perderse ningún vídeo ninguna novedad del canal y bueno repito gente como dije al comienzo me he encontrado muy enfermo tuve muchos problemas esta semana todas las personas que me siguen en instagram o facebook seguramente estarán enteradas de todo lo que me estuvo pasando así que nada apenas me pueda recuperar tanto económica como saludo de la salud no voy a hacer el sorteo que les debo bien estamos muy cerquita también de llegar a los 6 mil 800 en el canal así que puede que lance dos sorteos al mismo tiempo bien y que en vez de que sean dos ganadores sean cuatro así que nada no olviden suscribirse compartirlo con sus amigos y los sorteos se basa en recursos se basan recursos son regalos de mi parte ok por ustedes haber apoyado el canal así que esto se va a estar haciendo cada vez que crucemos una meta de 100 suscriptores bien estamos tomando pedidos de recursos bien si ustedes quieren obtener 3 billones 6 billones o 12 billones pueden escribirme a instagram como el buen noob o si no pueden escribir más facebook también como el buen noob pero en facebook tardamos un poquito más en responder porque las notificaciones llegan muy tarde bien o se pierden así que tengan paciencia si es que van a hablar por facebook bien y bueno y los que quieren conseguir las alas de guerra de servidores también lo mismo si quieren ir preparando la cuenta porque no las tomo así de primera siempre les pido que me manden fotos etcétera información sobre su cuenta para ir preparándolas y cuando llegue el momento poder jugar por sus alas también me pueden escribir por facebook o me pueden escribir por instagram sin ningún tipo de problema bien así que nos estamos viendo hasta la próxima muchísimos gracias por todo el apoyo al canal hasta la próxima